275.000 cuentas sueldo fueron dadas de baja desde diciembre hasta este mes de mayo que estamos transitando en Argentina es decir, desde que gobierna Javier Milei 275.000 cuentas sueldo, le repito el dato tanto en bancos públicos como privados algunos datitos para ir cerrando esta nueva semana que se nos va en el mes de mayo la caída en el consumo de leche es del 20% uno de los consumos básicos que tenemos en la Argentina la caída de la actividad económica 8,4% en el primer trimestre todos datos oficiales los que estoy dando consumo de carne el más bajo en los últimos 30 años repito, consumo de carne es el más bajo en los últimos 30 años superando inclusive lo que sucedió en la crisis 2001-2002 la caída del poder adquisitivo de los asalariados a esta altura afortunados de ser asalariados es de al menos el 10% la pobreza alcanza el 55% de los argentinos y la indigencia, es decir, no tener ni lo básico para poder comer, subsistir, vivir en definitiva, es ya del 18% según la Universidad Católica Argentina mientras tanto el presidente se encuentra en un delirio megalómano en el que dice que es el líder más importante del mundo en el que se ufana de estar en la portada de la revista Time sin haber leído la nota porque nos reímos de Saracho que no lee los proyectos de ley el presidente tampoco lee lo que se dice sobre él de una nota en la que él se está ufanando diciendo soy el líder más importante de la derecha a nivel mundial bueno, lea la nota, presidente porque no es tan benévola con su figura ni mucho menos con sus políticas que están generando esto que le menciono que estábamos mal con el gobierno anterior no tengo ninguna duda que Javier Milei está empeorando absolutamente todos los índices son datos objetivos gracias